¿Qué es la biblioteca de la Huaca? La biblioteca de la Huaca consta aproximadamente de 100.000 volúmenes de libros físicos y también tenemos revistas. Bueno, nosotros para la clasificación de los libros usamos el sistema de clasificación DUI, que es por un sistema bibliotecario, ¿verdad? Utilizado mayormente en todo Iberoamérica, muy conocido, y ese es el que utilizamos para clasificar. ¿Qué es la biblioteca de la Huaca? Bueno, el estudiante debe ser activo. Tiene préstamo el estudiante, el docente y el funcionario de la universidad. En cuanto al estudiante debe poseer carnet, que también tiene que estar vigente. Únicamente ese es el requisito, lo ingresamos en la base de datos de la biblioteca y posteriormente el estudiante busca el libro que ocupa y nosotros se lo proporcionamos y hacemos el proceso de préstamo. Bueno, la biblioteca virtual, más bien digital de la universidad, nace hace unos cinco años más o menos, con la idea de, pues, con el advenimiento de las tecnologías, ¿verdad? Ponernos en actualizar, ¿verdad? También nosotros en este campo y, pues, proporcionamos al estudiante el acceso al catálogo de libros, ¿verdad? Y diferentes recursos, bases de datos y revistas electrónicas y diferentes servicios que ofrecemos a través de la biblioteca, ¿verdad? Con el fin de, pues, que la tecnología nos sirva de puente para conectarnos con los estudiantes. La adquisición de libros en la biblioteca se tramita a través de solicitudes tanto de decanos como directores y profesores de la universidad. Ese es como el primer paso. Bueno, el préstamo de libros se establece bajo dos categorías, los libros generales y los libros de reserva. Los libros de reserva se prestan por cinco días y los libros generales por ocho días. Una vez que alcanzan el plazo del préstamo y si no lo devuelven, pues, empieza a correr una multa, ¿verdad? Para el estudiante o el docente.